Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y te saludo desde acá, desde Nicaragua, Managua, Nicaragua. En este video te voy a estar hablando sobre la estenosis valvular mitral. Esta es una afectación cardíaca que se caracteriza por un estrechamiento anormal de la válvula mitral, lo que dificulta el flujo sanguíneo desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Esta condición puede ser el resultado de diversos factores y puede causar una serie de síntomas y complicaciones significativas si no se trata de forma adecuada. Así que hablemos sobre la estenosis valvular mitral. Es una enfermedad cardíaca en la que te explicaba que la válvula mitral se vuelve estrecha, se vuelve rígida, lo que dificulta el flujo de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Esto puede deberse a la calcificación y a la fibrosis de la válvula mitral, lo que limita su apertura y reduce el área que logra abrirse la válvula. ¿Qué síntomas va a presentar la persona que tiene estenosis valvular mitral? Los síntomas de la estenosis valvular mitral pueden variar. Estos pueden ser desde leve, moderado o hasta incluso grave. Y puede incluir dificultad para respirar, especialmente cuando la persona realiza actividad física o incluso que la persona se sienta cansado estando en reposo o acostado en plano, obligándose a dormir semisentado. O también puede haber fatigas, palpitaciones, presentar hinchazón en las piernas, en los pies y en casos avanzados, pues datos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona llegue a desarrollar estenosis valvular mitral? Que la válvula mitral se estreche. Los factores de riesgo para desarrollar una estenosis valvular mitral van a incluir La fiebre reumática. Esta es una enfermedad inflamatoria que puede dañar las válvulas cardíacas. Antecedentes de infecciones valvulares como la endocarditis bacteriana y la calcificación degenerativa de la válvula mitral. Esto ocurre por el envejecimiento de la persona. ¿Cuáles son las características clínicas durante la exploración física de la estenosis valvular mitral? ¿Y cómo es el soplo de la estenosis valvular mitral? Es una muy buena pregunta. Vamos a tratar de responderla de una forma sencilla o lo más sencilla posible. Durante la exploración física se puede observar signos de estenosis valvular mitral. Como por ejemplo el soplo diastólico en la región de la punta del corazón que llamamos ápex. Conocido como un soplo de apertura que puede estar antecedido por un chasquido de apertura mitral. Este soplo es causado por el flujo sanguíneo turbulento a través de la válvula mitral que está estrecha durante la diástole. Además puede haber un aumento en el pulso venoso yugular, un tercer tono cardíaco y en caso avanzado pues signos de insuficiencia cardíaca congestiva como el edema periférico y la hepatomegales. ¿Cómo se diagnostica por ecocardiografía la estenosis valvular mitral y cuáles son sus grados de severidad en función a los diámetros de estrecha valvular mitral? Ok, mira. La estenosis valvular mitral se diagnostica mediante ecocardiografía, mediante el ecocardiograma, que nos permite evaluar la morfología y el funcionamiento de la válvula mitral, así como la gravedad de la estenosis. La severidad de la estenosis valvular mitral se clasifica según el área de abertura o apertura valvular medida durante la realización del ecocardiograma y se clasifica en grados que van de leve, moderado o severo. ¿Cómo se trata la estenosis valvular mitral según su grado de severidad y cuáles son las características clínicas y ecocardiográficas para definir qué es tiempo de realizar un cambio valvular mitral? Dios, qué clase pregunta. El diagnóstico de la estenosis valvular mitral se realiza principalmente mediante la ecocardiografía, ya te lo había explicado. Además, el ecocardiograma, otras pruebas diagnósticas como la radiografía de toras, el electrocardiograma y la resonancia magnética cardíaca no son de muchísima utilidad para evaluar la extensión de la enfermedad y su efecto en el corazón y también en los pulmones de las personas, porque también se ven afectados. El tratamiento de la estenosis valvular mitral varía según la gravedad de la enfermedad y la presencia de síntomas. En los casos leves, generalmente no causa síntomas, son asintomáticos. El manejo puede incluir la monitorización regular y el control de los factores de riesgos cardiovasculares, como mantener el control de la hipertensión y la fibrilación auricular en caso que ésta esté presente. Sin embargo, en los casos más graves, especialmente aquellos con síntomas de complicaciones como la fibrilación auricular crónica, la hipertensión pulmonar, puede ser necesario el tratamiento invasivo, es decir, cirugía. Hablemos de las opciones de tratamiento. Una opción de tratamiento para la estenosis valvular mitral es la válvuloplastía mitral percutánea. Válvuloplastía. Este es un procedimiento mínimamente invasivo que implica la inserción de un catéter con un balón inflable en la válvula mitral estrecha y luego se infla este balón para de esa manera abrir la válvula. Este procedimiento puede aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida en los pacientes seleccionados que tengan estenosis valvular mitral grave, que la válvula esté estrecha y que no abre suficiente. En caso de estenosis valvular mitral grave o sintomática, que no se puede tratar con válvuloplastía mitral percutánea, pues la cirugía de reemplazo valvular debe y es necesaria. Durante esta cirugía, la válvula mitral estrechada y disfuncional se reemplaza por una válvula protésica mecánica o biológica. La elección entre una válvula protésica mecánica o biológica depende de varios factores, incluidos la edad del paciente, la presencia de enfermedades asociadas y la preferencia del paciente y del cirujano en un mutuo acuerdo. El pronóstico de la estenosis valvular mitral depende de varios factores, incluido la gravedad de la estenosis, la presencia de síntomas y la respuesta del paciente a los tratamientos instaurados. En general, la estenosis valvular mitral puede tener un curso clínico variable y puede progresar lentamente con el tiempo. Sin embargo, en casos graves o no tratados, la estenosis valvular mitral puede provocar complicaciones graves como la insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, embolia pulmonar y la muerte súbita. Todo esto asociado a la alta asociación de desfibrilación auricular que presentan estos pacientes. En los últimos años, ha habido importantes avances en el tratamiento de la estenosis valvular mitral, incluidos nuevas técnicas en la intervención percutánea y en la evolución de las técnicas quirúrgicas. La valvuloplastía mitral percutánea con balón ha demostrado ser una opción segura y eficaz en algunos pacientes muy bien seleccionados con estenosis valvular mitral grave o que están manteniendo síntomas, proporcionando alivio sintomático y mejorando la calidad de vida de estos pacientes. Además, la cirugía de reemplazo valvular mitral ha evolucionado con la introducción de nuevas técnicas quirúrgicas y materiales de prótesis valvulares, pues lo que ha venido a mejorar los resultados a largo plazo y la reducción de la tasa de complicaciones en los pacientes intervenidos. Sin embargo, se necesitan más estudios para evaluar la eficacia y la seguridad a largo plazo de estos avances en el tratamiento de la estenosis valvular mitral. En resumen, la estenosis valvular mitral es una enfermedad cardíaca común, más común de lo que usted piensa, que puede tener importantes implicaciones para su salud si no se trata de forma adecuada. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno son fundamentales para prevenir que usted presente complicaciones graves y mejorar su calidad de vida. Los pacientes mejoran muchísimo de sus síntomas. Si quieres seguir aprendiendo más sobre el ecocardiograma y la utilidad clínica, pues te invito a que veas este video que está buenísimo, te lo voy a dejar por aquí por el link. Nos vemos en este video. Y no te olvides de suscribirte al canal, dejarnos un like, darnos tu comentario que siempre lo respondemos. Hasta luego, nos vemos en otro video.